y 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 ¡Suscríbete al canal! ...or under the seat in front of you. The crew may also require passengers to turn off and safely stow away all electronic devices at any time during the flight. Now, please check that your seatbelt is fastened, your hand luggage is stowed correctly, armrests are down, the window blind is opened, and your tray table is folded away. We remind you, for your safety, to follow all signals, pictograms, and instructions given by the crew. Thank you for flying with Iberia Express. Have a good flight. Regulación de cabina, cerramos puertas, armamos rampas y creche. Con el objetivo de mantener el entorno lo más seguro posible, le rogamos que hagan uso de su mascarilla personal. Protéjanse al estornudar o toser. Practiquen la higiene de manos, especialmente antes y después de comer, y siempre que vayan al lavabo. Eviten contactos innecesarios con superficies. Reduzcan al máximo posible el uso de los aereadores individuales sobre su asiento. Permanezcan en sus asientos con el fin de evitar que se formen aglomeraciones en los pasillos. Asegúrese de que el lavabo está libre antes de levantarse, y si se encuentra indispuesto durante el vuelo, informe a algún miembro de la tripulación. Por último, le rogamos su colaboración en mantener la cabina limpia de residuos. Muchas gracias. In order to keep the environment as safe as possible, we ask for your collaboration by Wearing your sanitary mask. Covering your nose and mouth when coughing or sneezing. Practice hands hygiene, especially before and after eating, and whenever you use the lavabo. Avoiding unnecessary contacts with surfaces. Reducing the use of your individual air supply nozzles to the maximum extent possible. Remaining seated in order to avoid grouping or crowding in the aisles. And, if you feel unwell during the flight, contact a crew member. Finally, we ask for your collaboration in keeping the cabin clear of debris. Thank you. ¿La switch? No sé si tiene que ser. ¿Rampas traseras armadas y creo que lo ha hecho que hay? Siguiendo con los protocolos de seguridad, a continuación les informamos acerca de las normas a seguir durante este vuelo. Durante la demostración de seguridad, no está permitida la utilización de auriculares o dispositivos electrónicos. Le rogamos, presten atención. En line with safety protocols, we shall now inform you of the procedures to be followed during this flight. During the safety demonstration, the use of headphones or electronic devices is not allowed. Please give us your full attention. El cinturón de seguridad debe permanecer abrochado siempre que la señal luminosa de cinturones esté encendida. Se abrocha y desabrocha como les estamos mostrando. Seatbelts must be fastened whenever the seatbelt sign is on. Seatbelts are fastened and unfastened as we are showing you now. En caso de tener que realizar una evacuación, se iluminarían los senderos fluorescentes del suelo guiándoles hacia las salidas de emergencia. Si esto ocurriera, abandonen el avión dejando su equipaje de mano a bordo. Should an emergency evacuation become necessary, floor-level lighting will illuminate and direct you to the exit. Should this occur, please leave all hand luggage on board. Observen que en este avión hay ocho salidas de emergencia. Dos puertas en la parte delantera de la cabina, dos puertas en la parte posterior y cuatro ventanas de emergencia sobre las salas. Todas estas salidas están claramente señalizadas por los letreros EXIT-SALIDA. Los chalecos salvavidas están situados debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que se lo indique la tripulación. Life jackets are located under your seats. Please remove them only when indicated by the cabin crew. Para su colocación, introduzca la cabeza por la abertura, pase la cinta alrededor de la cintura, abroche en el cierre delantero y tire del extremo para ajustarlo. Slip the light jacket over your head, pass the straps around your waist, attach the last at the front, and tighten it to adjust. Para inflarlo, se tira fuertemente del tirador rojo de plástico delantero, pero nunca dentro del avión. En caso necesario, el chaleco también puede inflarse soplando por el tubo lateral. Pull on the red plastic tag to inflate it, but never inside the aircraft. If necessary, the light jacket can also be inflated by blowing into the tube. En caso de pérdida de presión de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la máscara, colóquenla sobre nariz y boca y respiren con normalidad. Si usan mascarilla sanitaria, deben retirársela antes de utilizar la mascarilla de oxígeno. Por motivos de seguridad, debe colocarse la mascarilla de oxígeno en primer lugar antes de ayudar a otras personas. En el bolsillo frente a sus asientos encontrarán las instrucciones de seguridad, donde se incluyen las restricciones y política de uso de los dispositivos electrónicos. En las diferentes fases del vuelo, es importante leerlo atentamente antes del despegue. En el bolsillo frente a sus asientos encontrarán las instrucciones de seguridad, con detalles de las reglas y restricciones para el uso de los dispositivos electrónicos durante las diferentes fases del vuelo. Por favor, consultemos si tienen cualquier duda. Les agradecemos la atención prestada, y esperamos que disfruten del vuelo. Si tienes alguna pregunta, por favor, no hesitarme a contactarnos. Gracias por su atención y disfruta el vuelo. Por favor, procederemos a tener nuevas luces de cabina para el despegue y aterrizaje. Por la seguridad de seguridad, deberíamos dejar la luz de cabina para el despegue. Muy buenas tardes, les habla el comandante, en nombre de toda la tripulación, darles la bienvenida a este vuelo con destino en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Pues ya estamos concretamente listos, en breve vamos a estar donde nos apetece a todos. Pues ya volando, pues ya disfrutando de un día maravilloso, pues muy buena metodología. Y en Madrid, pues un día también muy agradable que nos espera, pues nubosidad, pues casi nada esta tarde, que quizás dejar mucho vasco, pero que es posible que incluso se agradezca debido a la temperatura ligeramente alta. Está hoy 34 grados centígrados, va a ser la máxima y pues esa particularidad, como les comentaba inicialmente, quizás algún churro esco en toda la zona cerquita de la Sierra de Madrid. Quería aprovechar, pues agradecerles la atención prestada a nuestras compañeras de caminos de instrucciones de seguridad. Es importante atiendan a las mismas que son específicas de aeronave que utilizan cada día, hoy con nosotros, que un Iberas puede ser vuestra 120. Despegaremos, despegaremos, despegando, pues, Puerto de Rosario a la izquierda de la aeronave. Bien, vamos a volar también dejando a la izquierda, pues, Corralejo, no se pierdan la visión tan maravillosa que nos va a regalar, pues, desde el aire, pues, todos estos, estas zonas tan hermosas. Y, posiblemente, pues, yo como ya saben, pues, dejaremos la isla de Lobo, sobremolaremos, pues, el parque natural de Timanfaya, para, pues, librar esta zona canaria, pues, quizás, siento particularizada, cuál es la, para mí, la más hermosa, pues, a través de la isla de La Graciosa, ya sobre el Atlántico de Curso, ya, pues, al sur peninsular, hoy, pues, a la frontera de la Alcón y, por todo, a la desembocadura del río Morena. Disculpen el vuelo, gracias. Disculpen el vuelo, gracias. Disculpen el vuelo, gracias. Disculpen el vuelo. Disculpen el vuelo. Disculpen el vuelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.